sale a la gente bienvenidos bienvenidos a este tutorial vamos a tener la mejor configuración para blue stacks mejor sensibilidad y configuración para blue stacks sale primer paso que tenemos que hacer vamos a ajustes ajustes sale tenemos aquí en rendimiento tenemos los ajustes y todos estos valores o pestañas o opciones no tenemos rendimiento visualizador gráficos etc etc bien si tú conoces bluestra que ya sabes cómo viene bluestra que este es un bluestar 5.8 es el más actualizado bien te vamos a asignación de núcleos dos núcleos mucho le asignan los cuatro pero para mí está muy sobrado cuatro núcleos la el juego este emulador es muy liviano no requiere muchos con dos núcleos está más que sobrado en ram a unos que le ponen 34 a un otro le aparece la opción de 6 o en personalizado aquí la verdad para mí con dos gigas de ram está más que sobrado bien corre el juego bien no se traba nada va bien va fluido entonces no necesitas más si tú quieres ponerle más adelante como quieras alto rendimiento yo le pongo alto rendimiento 90 fotogramas por segundo y a habilitar alta velocidad de cuadros esto viene así tiene 60 y le dan habilitar y le ponen aquí en 90 90 y mostrar el peso en el juego y ya sale entonces hasta así nada más más espera que reinicia esperamos que reinicia y esperamos que reinicia bien una vez iniciado otra vez le dan los ajustes ya vimos el rendimiento vamos en visualizador y aquí en visualizador lo tengo la resolución que me recomienda el emulador en este caso me lo recomienda a 1920 x 1080 que son entonces por lo tanto está en modo paisaje tenemos retrato ultra ancho personalizado el dpi lo tengo personalizado lo puedo poner 240 320 y en personalizado bien entonces en dpi en dpi pero aquí le van a poner a uno le ponen 160 si tú juegas un poco de espacio medio si tienes el control normal o natural del juego o si quieres eres un poquito más veloz pues le pones en alto pero en este caso le pongo el máximo dpi del emulador porque quiero que él vaya vaya mucho más rápido en este caso yo le puedo poner 320 de dpi y el cursor está amarillito y ya está desde guardar cambios una vez que se empieza a reiniciar una vez que se empieza a reiniciar vamos a checar otra vez como ajustes y hasta que lo tengo 80 en el 90 sale entonces estamos en visualizador ya les dije más o menos como lo tenemos gráficos aquí en gráfico le vamos a poner pues depende yo no tengo tarjeta de vídeo entonces yo le ocupo la tarjeta gráfica integrada y me va muy bien pero si tú tienes tarjeta gráfica va a ir mucho más chingo no aquí te dice si quieres una gpu dedicada y a este unidad de procedimiento gráfico le das la activas o no en este caso pues la mía debe estar desactivada pero bueno se activa solito porque lo reconoce el sistema audio por defecto control preferencia dispositivo aquí en dispositivo ya les decía yo que lo tengo apple apple le puse este dispositivo apple 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 iphone más iphone 13 espacio max pro entonces eso es lo que el que yo puse este dispositivo que estoy puede decir se puede decir que estoy ocupando y pues está interesante la sensibilidad vale atajos datos de usuario avanzado acerca de 5.8 el bluestro vale abrimos el juego y está iniciamos el juego ven que que rápido inicia para que en cuanto está consumiendo de recursos el bluestro tax cuanto nomás para que cheque por ejemplo ahorita que está iniciando bueno está iniciando para que cheque que tanto está ocupando el bluestro tax aquí detalles y se dan cuenta la memoria que está ocupando apenas 388 kilobytes vale entonces este emulador consume pocos recursos no consume mucho está muy tranquilo sencillito entonces aquí en detalles checamos que el los máximos que están consumiendo la memoria es el bluestro tax y el bs porque lo tengo grabando pero éste si se dan cuenta no no te consume más más de lo natural una vez llegamos centrado al juego lo que tengo configurar es todo lo que vienen los ajustes vamos a ver para predeterminados vamos a configurar todo como es aquí en general le vamos en la sensibilidad lo tengo así viene por defecto aquí la reiniciamos y viene por defecto miren así así vienen por defecto qué es lo que hay que hacer aquí hay que modificar todos los parámetros de estos parámetros los podemos dejar en 100 podemos usarlo así y nosotros utilizamos esta sensibilidad entonces vamos a bajar la sensibilidad en emulador y en el en el en el mouse vale controles por defecto como vienen así justo justo ya tenemos un gusto justo por defecto aquí en pantalla por ejemplo utilizamos en el estándar para que nos ayude más en los fps vale bueno controles justo justo y le damos aquí y en donde dice cómo está como si se dan cuenta en la sensibilidad le subimos ya viene todo para siempre determinado aquí ya esa es la configuración al gusto el botón de disparo en sí en sí no influye mucho pero tú le vas moviendo está como te vayas acostumbrando como más el mouse de aquí lo más esté práctico es ahora bajarle un poquito la sensibilidad del mouse vamos a entrenamiento para que chequemos un momento 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 2 2 4 5 2 3 2 5 5 una vez ya hemos entrado aquí el juego vamos a vamos a este vamos al modo entrenamiento para ver cómo viene la sensibilidad ya que le hemos movido aquí vamos a probar qué tal viene la sensibilidad cómo viene la sensibilidad y cómo vienen los ajustes y bueno pero siempre ocupamos esta armita para probarla la la este la sensibilidad y se dan cuenta viene un poquito al tanto para que la chica ustedes que viene un poquito alta y se dan cuenta ahí se escucha un poco alta la sensibilidad lo que en general ven como lo tengo todo al máximo controles aquí el sonido bueno el sonido disparo de música 2 a 24 porque no escucha muy duro los escucha muy duro si se dan cuenta la sensibilidad está está tranquila estoy utilizando el ajuste por defecto que viene aquí ya en el juego el ajuste es el tradicional el ajuste que viene 78 59 sensibilidad de 14 en la eje x1 y 4 16 450 el ajuste por defecto tradicional de todo emulador de bluestacks y dice el ajuste que traigo ahora no me gusta cambiarle tanto porque luego al alterar mucho cambia los parámetros todo depende de como quieras jugar muy rápido muy lento en que juegas duelo de escuadra pp br muchos dicen que es la misma configuración pero no porque las armas cambian los movimientos cambian y todo es la situación cambia entonces tú depende si tú estás muy cerca del jugador tú tienes que hacer es subir rápido la mira hacia la cabeza si tienes una sensibilidad baja no va a subir porque está baja la sensibilidad baja yo la he probado funciona siempre a distancia en una distancia larga funciona la sensibilidad sensibilidad baja para que no pase de la cabeza ven se pega bien y la sensibilidad alta funciona para mí siempre cuando estamos cerca del jugador para levantar rápido la mira hacia la cabeza y sea más fácil vale entonces es una configuración silla sencilla práctica y pues sin tanto rollo para hacer corto el vídeo ahorita estoy utilizando una sensibilidad un dpi en el mouse la pueden bajar a 600 y ya está yo estoy utilizando 600 de dpi en el mouse para controlar esa esta sensibilidad que tengo aquí arriba esta sensibilidad al 100% si yo le quito el 100% entonces yo le subo la dpi en el mouse para que para que eso suba más pero por ejemplo te le quité y no sube tan rápido se queda abajo pero si le subo es diferente cambia todo depende como te acostumbres si tienes ratón gamer mouse gamer o si no lo tienes si no tienes mouse gamer yo recomiendo que utilices y regule la sensibilidad con estos con este te va a ayudar mucho vamos a probar a ver Sale gente, los dejo hasta aquí Con estos pequeños clips Estamos en contacto, trae más configuración para otros emuladores Aquí este es el más reciente Uno A un tiro Dos Tres Tres al hilo me eché Vamos 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 Cada sensibilidad que pongan Siempre denle chance No la primera le va a funcionar Pero denle chance a acostumbrar su mano Y ya la van a agarrar Vamos 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 Diantra loco, está buena la sensi Pero pues ese mono de entrenamiento ya Los jugadores son diferentes y ya está Pero igual Toca acostumbrarse a esta sensibilidad Todo depende de cómo te guste jugar Muy rápido, lento, medio Toca acostumbrarse Toca acostumbrarse